hola qué tal cómo están VIPs este es un motor 2.0 16 válvulas les voy a platicar de lo que es el sensor de la presión de aceite y un problema que tiene con la batería dos cosas a la vez bueno más bien de este nos vamos a enfocar en este este sensor de presión de aceite estaba tirándose de una fuga y adentro prendía el foco eso es lo que voy a platicar cuando ustedes lo ven así sucio es que hay problema pero acá adentro acá adentro nos estaba marcando el foco de la presión del aceite este es de bulbo le llaman me marcaba y no me marcaba ningún código en relación a eso pero como hay que cambiarlo eso es lo que también les voy a decir vamos a tener que utilizar un dado una pulgada en 16 y está aproximadamente a la altura de lo que es el múltiple de escape ahí donde está el sensor de oxígeno a esa altura pero se van a tener que acercar al monobloc tiene un conector verde ese conector verde tiene un candado un candadito rojo hay que hacerlo para un lado y ya nada más aprieta es como este aquí llevan un candadito la plata es acá y va a salir estos carros por los lugares llevan candaditos cuestión de seguridad la plata es como aquí y lo vas acá pero el candado hay que moverlo primero es por atrás eso es todo ya vieron que está atrás y eso aplica del 2000 al 2005 cualquier motor ya sea 2.4 2.0 16 válvulas Dodge Neon ok bueno si tienen preguntas ya lo saben pregúntame pregúntame bueno aquí está el dueño del auto dice que este carro de cuando tiempo tienes con él desde que es nuevo de agencia así que se han de imaginar y este carro la mera verdad yo lo he estado manteniendo y he hecho muchos videos con él ahí lo van a comprobar ustedes y este es mi cliente favorito es el número uno aquí se le prendía el foco del aceite y el de la batería ahorita voy a hablar en otro video el de la batería nos vemos a la próxima bye no